¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explorar los mods de Marvel's Spider-Man para PC. Con la PC Master Race encima de nosotros y el buen arácnido no podían evitar hacer un montón de trajes, cambiar modelos y demás cosillas que iremos platicando. En esta ocasión nos vamos a enfocar enteramente en los trajes y como podrán darse cuenta, el traje simbionte muchachos, uno de los grandes ausentes del juego original. A ver, vamos a checar por acá. ¡Oh! ¡Mocos! Vean nada más, se ven muy bonitos los colores, los reflejos también. Este reemplaza el Feature Foundation, de hecho, noté bastante que es uno de los que más se utilizan para realizar cambios. Supongo que como es totalmente blanco, cambiar texturas es más sencillo para los modders. La comunidad, la verdad es que se vino con todo. Yo pensaba que lo primero que harían serían cuerar ablacado a Silver Sable. Afortunadamente para algunos, desafortunadamente para mí eso no ha pasado. Esperemos en algún momento, lástima que no se los puedo mostrar. Pero por lo mientras tenemos toda esta variedad interesante de trajes alternativos que no estuvieron en el juego original. Y en este caso, pues esta modalidad del traje negro se ve guay. Pero hay más. Ok, como les decía chicos, tenemos una enorme variedad de trajes. En este caso, el Black Suit de Spider-Man 3. Que no cuenta con la araña, con las patas dobladas, como me encanta. Pero aún así es un excelente agregado. De hecho, vamos a probarlo en la noche porque creo que se va a ver mejor. A ver... Vean, por aquí ya por ejemplo los brillos. Podemos notarlos un poquito más. Va más acorde, obviamente, con las escenas de la película. ¿Se ve bien? No es mi favorito. Personalmente, sin el diseño de la araña en el símbolo, no termino de conectar del todo con este mod. Pero aún así se agradece que alguien se haya tomado el tiempo para hacerlo. Vamos a verlo en acción, en combate. Y ya es el que están esperando chicos, no se preocupen. Lo voy a guardar para más adelante. Pero de momento quiero mostrarles otra variedad, pues la verdad, bien elegida de todos estos mods. Hay de todo, eh. Ya me topé. Traté de jugar con Stan Lee, pero se me trababa... Vamos a lanzar el telaraño a este. Se me traba de jugar con Stan Lee. De hecho, a la cabeza parecía que estaba yo como el jinete. El jinete sin cabeza, entonces era imposible. Tenemos que probarlo después. Y bueno, este en general me encanta como brillan las telarañas y también el símbolo de la espalda. Pero nada más para allá. De hecho, de noche no se nota muchísimo. Igual habría que hacerle algún otro trabajo. Este me llamó mucho la atención chicos, porque es el disfraz de Edge of Time. El cual se ha vuelto muy famoso entre modders cuando tratan de meter a Spider-Man en cualquier videojuego. De hecho, lo vimos con Sifu. Y aquí se ve muy guapo. Una de sus características más destacadas es que el patrón de las telarañas en el traje no parece como el de cualquier otro traje. De hecho, está hecho bolas y se ve bien en vez de parecer algo hecho como un garabato. De hecho, está muy bonito. Y ahorita lo van a ver más de cerca. Vamos a combatir por acá. Este reemplaza al traje, obviamente, de Peter B. Parker, como tiene un diseño más animado. Lo cual puede ser una desventaja en algunos diseños, porque la forma de ese cuerpo es muy delgada. De hecho, hay un traje simbionte que vamos a checar en unos momentos. ¡Oh, mocos! Mi cosa favorita de esta apariencia son los ojos. Están muy abiertos, tipo The Amazing Spider-Man, pero con un estilo muy caricaturesco. No se mueven, pero en forma estática. Bellísimo, la verdad. ¡Uy, casi me da! Ahí está, mira. También el rojo es un poco más opaco. El azul me gusta mucho. Tiene menos sombras, pero siento que se adapta muy bien al estilo del juego. Ahí está, miren. Miren, se ve bonito. Está muy cabrón. Vamos a checar por acá, ¿dónde está? Aquí está. Luego está complicado encontrarlos, porque no te das cuenta de cuál es el que reemplaza cada traje. Pero, chicos, el traje final de Noe Home, que a mí personalmente me encantó. Hay muchos debates en internet con respecto a si este es el mejor que hemos visto en el cine. Personalmente, siempre consideraré el de Tobey Maguire como el que tiene el mejor diseño. Digo, si hablamos en aspecto estético en comparación al del cómic, sí siento que este es el que está más acercado y el que creo que un adolescente podría crear en su casa. Ya que, de hecho, vimos los materiales, cómo los hizo en una máquina de coser. Y sí tiene ese aspecto casero pero estético que me agrada. Obviamente, sin menospreciar otros disfraces que hemos visto en el cine. Lo que tiene este por encima de otros es ese característico azul que brilla de una forma muy extraña, como si fuera un neón. Pero que, honestamente, le queda de perlas. Este reemplaza, de hecho, a uno de los trajes de Far From Home, que estaban disponibles en el juego base. La diferencia es que todavía se ve en la parte del pecho el símbolo anterior un poquito remarcado. Obviamente, destaca más el que metió el modder, pero se ve chido. También me gustó. Vamos a verlo de noche porque creo que, la verdad, como lo vimos en esa etapa del día en No Way Home, es mucho más fácil. Pero, vean, de día los colores, puff. Ahí viene esta de nochecita. ¡Wey! ¡No mames! Se parece un chingo a la película. ¡Vato! Dudo, o sea, usaron el juego de Play 4 o Play 5 para hacer esa escena. ¡Qué chingados! ¡No mames! ¡Tengo que hacerlo! ¡Van, hay que recrear la escena! ¡Inserten soundtrack de la cinta aquí! Se ve muy bonito de noche este traje. Hay algunos, de hecho, no es solamente de los mods. También con todas las apariencias bases que ya puedes desbloquear. Se ven mejor en algún momento determinado del día. Por ejemplo, el de Tobey Maguire siento que destaca muchísimo más en el atardecer. De hecho, también hay mods que te permiten meter lluvia tanto en la noche, en el día o también en el atardecer. Lo cual sí siento que le hizo falta porque hay una parte de la historia donde puedes estar con la ciudad nublada o incluso en el amanecer. Que hubiera estado chido que integraran dentro de los centros de investigación de Harry, pero pues no fue el caso. Ya nada más. Bueno, ahí se dieron un quemoncito de lo guapo que se ve. Está bien bello. ¿Para esto? En combate de noche tampoco es tan diferente. Vamos a ver qué hacemos con estos. No me agrada esa animación de la patada. Nunca me ha gustado. Ay, este está de aquí, despistado. ¿Llegaron más? A checar. Ufas. Nada más. Qué bonito. Ay, se me olvidó que este era uno de los grandes. Ay, ahora está por acá. Un cuidado. Acerle. Rañitas. No le alcancé a dar todas. Ahí está. Ay, su compa me pega. Oh, él se llevó el verga. Si no era para él. Ahí vean, para que lo chequen de cerquita. El logo les quedó precioso. Me gustaría que así como pudieran integrar este modelo, pues por acá. Igual en el Black Suit de Spider-Man 3. En algún momento pueden meter las patas dobladas. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Vamos a checar otro más que me parece interesante. A ver, este me llamó un chingo la atención desde que lo vi. Spider-Man Unlimited de la serie de 1999, la cual desgraciadamente duró una sola temporada. Chicos, se mamaron. Este reemplaza a Scarlet Spider de Kane. Ojo, al de Kane. Los ojos. Vean esos perros ojos, güey. De color amarillo. Están hermosos. Lo único que le falta, obviamente, es la capita que debería traer colgando en la espalda. Pero no mames. Está impresionante lo que hicieron con este mod. Vamos a verlo en acción. También el logo de la araña. La mezcla de los colores. Y en general, el diseño. Dude, este es de los pocos que sí me creo que pudo haber sido un traje alternativo original del juego. A ver, vamos a ver. En ahí de cerquita. ¿Cuánto de animación, papá? Hermano, es que neta, las gafas o el diseño de los ojos en sí. Bro. Bro, está hermoso con esos colores. Pero bueno, no hay mucho que destacar realmente sobre este traje. ¿Qué es esta sensación? Vamos con el siguiente, mis estimados. ¡La araña humana es todo! ¿No tienes ingenio? Vamos a buscar un par de criminales. Lo único que no me gusta de este es que la araña de la espalda está muy pequeña. Pero el símbolo del frente está idéntico. Obviamente no tiene la abertura de los ojos, que estaría perfecto. Pero pues no se puede pedir demasiado. De hecho, en general, pues como se habrán dado cuenta, reemplaza el traje original del luchador que ya venía en el título. Aún así, se ve chido. O sea, trae los tenis, todo. Y ya en movimiento creo que ni te das cuenta. Una pequeña regresión, como si hubiera hecho un remake de Spider-Man de 2002. ¡Oh, estamos persiguiendo a un carro, güey! ¡Como el asesino del tío Ben! A ver de cuál me falta. ¡Oh, este lado! ¿Qué pasé? Espero le agreguen más animaciones en Marvel's Spider-Man 2 para detener a los autos. Porque, no manches, se vuelve un poquito repetitivo. Hay que irán todos. Ya, vamos, mocos. ¡Me gusta tu pistola! ¡Te la regaló tu esposo! ¡Vale, belísimo! Este también me encanta. Reemplaza, obviamente, al de Peter B. Parker de Into the Spider-Verse. Pero el modelo del cuerpo no me atrapa del todo. El traje es simbionte, pero al estilo de los cómics Ultimate. Que, como algunos habrán dado cuenta en algunos títulos, algunos videojuegos del Hombre Araña, lo ponen más brilloso. Le refleja muchísimo más la luz. Este lo que me he dado cuenta es que la araña llega a reflejar demasiado el brillo. Eso puede llegar a ser un poco molesto. Hay uno simbionte que voy a ponerles más adelante que me mamó. Pero este, este siento que está bien. No es mi favorito, pero funciona. El modelo, sobre todo, no me encantó. Este, siento, que es de los más subestimados que he visto en mods. Dude, es que neta, si este fuera el diseño del traje simbionte en el UCM, yo me cago. Me cago. Obviamente, la araña de la espalda igual estaría un poquito mejor, más salvaje. Sin, sin tanta perfección. Pero los colores son perfectos. En general, siento que la araña blanca le hubiera sentado muy bien en vez de la dorada. Aún así, saben que me gusta mucho este traje. Y vean, muchachos. Esto, esto es pornografía, güey. Esto es porno, muchachos. Es porno. Es uno de los mejores trajes negro que hay en toda la comunidad de mods. Se mamó este vato. Se mamó. Mames. Y vean, puedes elegir entre negro, azul y morado. Pero yo elegí el azulito. Siento que refleja muy bien. No pueden seguir evadiendo impuestos. ¡Vale, para acá, chico! ¡Uy, se me escapa! ¡No mames, pero me faltan estos güeyes! ¡Verga, güey! Voy a tener que dejar estos dos. Se deben haber escapado más en el carro, ¿no? Vamos, rápido, rápido, rápido. Hermano, es que cómo le refleja la luz del sol. Es que es una belleza. Es una belleza este mod. Así me imagino que debería de verse si fuera una apariencia original de Marvel's Spider-Man. Vean nada más. Es que viene nada más, güey. Es de los pocos mods que sí quiero dejar instalado porque... ¡Vato! Y luego, el diseño de los ojos también me gustó muchísimo. La araña no se ve tan deforme acá en los costados como en otros que ha encontrado en la página. Vamos a ver aquí cómo se ve un poquito más en combate. ¡Qué rico! ¡Apoyen a los negocios locales! ¡No robándoles, por favor! ¡Dale! ¡De agua! ¡Buena! La acción se ve pre-cio-so, papá. Spider-Man es más agresivo con el traje negro. ¡Demuéstralo! ¡Viole Parker! ¡A la orden! ¡Mocos! ¡Listo! Bellísimo, chicos. Se los recomiendo, ¿eh? Se los recomiendo. Muy bueno. ¡Y yo lo sabía, chicos! ¡Lo estaban esperando! El traje de The Amazing Spider-Man 2, el cual es uno de los más terribles ausentes del título. Solo metieron el de la primer película, que personalmente me parece una aberración en el cine. En este juego, curiosamente, me agrada cómo se ve con el modelo de Peter Parker. En la película, saben que nunca me ha gustado. Pero este es innegable, que es uno de los mejores que ha tenido el personaje en cualquier adaptación. Los ojos son bellísimos. Ya había encontrado otro, pero no tenía ese brillito característico que le rebota mucho la luz. Porque obviamente los materiales que utilizaron, bueno, en general el diseño que agarraron para el otro que encontré, eran un poco más opacos. Este me gustó muchísimo más. Además de que las arañas del todo el disfraz se notan más naturales, no como si fueran unos garabatos. Y pues nada, chicos. La verdad, este también me puedo creer que podría ser una apariencia original totalmente. De hecho, vamos a ponerle aquí en la luz para que lo vean bien. No me digas que no se ve original. O sea, este pedo, si le metí esmero a este men. Está muy, muy bonito. Me hubiera gustado que tomaran de base... ¿Cómo se llama este? Ah, me hubiera gustado que tomaran de base el de Tobey Maguire. Porque de hecho también tiene un relieve en las telarañas, que creo que habría sido muy útil. Pero aún así, pues funciona. Funciona bastante bien. Rebota, rebota. Mira, papá. Papacito. Lástima que ya no puedo verlo en cinemáticas. Dado el safe al 100%, mis estimados. Pero estoy seguro de que se debe apreciar muy, muy bonito. Vamos a dar aquí el máximo esfuerzo para nuestro buen arácnido. Este sí, les aseguro que en Marvel's Spider-Man 2 lo van a tener sí o sí. O sea, creo que es algo que toda la gente ha pedido. ¡Por sobremanera! ¡Ay, ya me iban a disparar! Lo único que no me gusta de este mod, que siento obviamente puede ser mejorable o quizá algún otro desarrollador independiente se dedique a hacer. Hay perspectivas en las que siento que la luz le refleja de más... A ver, ¿qué pasó con este güey? Se atoró. Se atoró con cositas que pasan, cositas que pasan. ¿Qué ladrón tan estúpido? La luz le refleja de una forma un poquito extraña, pero... Fuera de eso, creo que en el balanceo y en la mayoría de las partes en el combate... Es que está bellísimo. También los pies se parecen muchísimo a los de la película. Porque el otro que había encontrado tenía como un dibujo extraño en la planta que no me terminaba de convencer. Nada más. Creo que lo que tiene este traje, que me gusta por encima de todos los demás que hemos visto en el cine, es su azul. Me encanta su color azul. Y obviamente por los lentes, que es su cosita más destacable. ¿Quién sabe por qué no lo incluyeron? Supongo que se lo están guardando para Marvel's Spider-Man 2, pero es que vato, está raro, ¿no? O sea, realmente la gente recuerda más este que el de la primera película. O sea, digo, pudieron haber metido los dos, pero pues igual, ¿no? En la teoría de Raimi no introdujeron el simbionte. Supongo que algo deben estar planeando para la secuela, ¿quién sabe? Vamos a hacer una última sección de combate, muchachos. Y pues nada. Si quieren que hagamos una segunda parte de los mods, déjenlo acá abajo en los comentarios para que lo hagamos con mucho gusto. Dale con todo. Miren, aquí vean, vean, vean. Con esta animación, vean cómo le refleja los lentes, no me encanta. Son cosas que pasan, pero bueno. Chicos, pues nada, no olviden comentar aquí abajo si tienen algún otro mod que les gustaría sugerir. O incluso si ya encontraron ustedes alguno que les encantó y nada más quieran dejar la experiencia acá abajo. Voy a dejar los links de todos acá en la descripción o en el comentario fijado para que lo puedan descargar. Y nada, chicos, recuerden que esto fue a través de la plataforma Nexus Mod. Pueden suscribirse, darle like al video para que hagamos más contenido del estilo. Y eso sería todo de mi parte. No olviden que hago directos en Twitch, donde actualmente estoy jugando justo a la campaña de Marvel's Spider-Man. Todos los jefes los derrotan con una mano en dificultad más alta. Nos vemos en la siguiente, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.